¡Vamos a ver! Ya comenzamos a revisar las imágenes de este partido en donde General Velázquez venía de un triunfo por 6 goles a 0 la semana anterior frente a Juventud Salvador. Estación Central obviamente venía de haber quedado libre, ya que todo equipo que juega con General Velázquez había quedado libre la semana anterior. Antes de entrar a su comentario, profesor, vemos ahí que tiene todo anotadito, hay que decir que General Velázquez creo que jugó uno de sus mejores partidos desde la era de Lester Lacroix. Sí, tiene razón Roberto, pero yo lo había dicho varias veces, Velázquez desde que comenzó Lester Lacroix, desde que comenzó, la verdad es que partió muy mal, mal en el sentido de que recordemos que por la ida de 19 jugadores tuvo que hacer un plantel nuevo. Y con muchos cadetes, juveniles y yo lo dije en varias oportunidades, que partido a partido Velázquez mostraba más, cada vez mostraba más. No le alcanzaba para buscar buenos resultados porque justamente le tocó rivales que estaban muy por arriba de él, ¿entiendes? Recoleta, etcétera, varios, hemos estado muy por arriba de él, pero era que se notaba y que iba mejorando. Y tal es así que frente a Juventud Salvador, donde se incorporó el Popin Castro, que es una prenda muy, muy, muy de garantía, la verdad que se ganó por 6 a 0, donde Castro, con los 3 goles, volvió a ser el puntero, el líder de los goleadores. Entonces, y Velázquez jugó su buen partido. Lo mismo, Velázquez pensaba sacarse los pillos con Juventud Salvador, y Juventud Salvador también, pensaba sacarse los pillos con Velázquez. Pero, afortunadamente, Velázquez fue categórico, así que fue un muy buen partido. Pero llegó este, llegó este partido con Estación Central, y es un equipo que está muy por sobre General Velázquez. Recordemos que tiene un muy buen plantel, ahí está el primer gol de General Velázquez, hemos dado una talla. Un buen estilo de esquina, un cabezazo ahí en el área, que tiene que exigirse Holguín, y la pelota queda en plena área menor, para que Pablo Chávez se anote con el primer gol de la tarde, ahí, Pablo Chávez, que fue un buen elemento de General Velázquez. Y Velázquez empezó, y resulta que tal como dices tú, en los primeros 45 minutos, un Velázquez fue buenísimo. Con alto, con alto movimiento de la pelota, recuperaba en tres cuartos de cancha, ni siquiera llegando al área. Sí, en el, casi ni todo el primer tiempo, Claudio Abar, que es el portero de General Velázquez, que no tuvo actividad prácticamente, pero en los primeros 45 minutos, Velázquez llegó redondo, y ganando por 1 a 0. En el segundo tiempo bajó, bajó su rendimiento, por ahí se fue más arriba el cuadro de Estación Central, y justo cuando, yo creo que estaba un poco más apremiado el cuadro de General Velázquez, vino ese contragolpe en el minuto 78, donde lo liquidó Manrique el 2 a 0 inapelable. Un triunfo importante para General Velázquez, ante un equipo que está por sobre Velázquez, y que tiene ya un plantel formado, ¿no? Sí, partido atractivo, en todo momento, el partido nunca decayó, creo, en intensidad, si bien Velázquez bajó un poquito la intensidad al segundo tiempo, pero también creció un poco el equipo visitante, el equipo de Estación Central, buscando por ahí, teniendo mayor presencia en terreno contrario, pero, como le dice usted, Velázquez aprovechó una instancia, un equívoco ahí en la marcación, en un contragolpe del equipo de General Velázquez, y pudo decretar el 2 a 0, que ya tranquilizaba, tranquilizaba cerca de 15 minutos del final, para que pudiera el equipo de General Velázquez asarse con una segunda victoria consecutiva. Ahí lo decía, ahí está el gol, entonces, del Chico Yerco Manriquez, que aprovechó una jugada ahí, que una pelota que le quedó en posición, para engancharle hacia adentro a su más cercano marcador, y la clava nomás, el palo más alejado del portero. Muy buena definición al palo contrario, que estaba posicionado el arquero Olguín, de Estación Central, para decretar el 2 a 0. Buen triunfo, General Velázquez. Sí, bueno. Si no es que sea. Lo decíamos, en la transmisión, General Velázquez no ganaba, desde el 30 de junio, de julio, digo, de este año, por la décima fecha de la primera rueda, cuando le ganó al equipo de Rancagua, Tomás Grey, hace cerca de dos meses que General Velázquez no ganaba, así que por eso también, en calidad local, digo, porque ya había ganado de visita hace una semana atrás, y ganar dos partidos seguidos, por lo tanto, también le hace muy bien al equipo San Bicentano. El número 20, Felipe Sepúlveda. Con la cual se le da fin al partido, una situación que luego vamos a comentar en amplia, más ampliamente. Con esta resolución, con esta agresión, por parte de primero el jugador Diego Díaz, el arquero Claudio Abarca, y luego la respuesta de Claudio Abarca, con un patadón en la cabeza del jugador, se da por finalizado el partido, hubo un amago de incidentes ahí, ¿cierto?, en el arco. Estuve presente ahí, me acerqué bastante a esa posición. Los jugadores General Velázquez rodearon en todo momento al arquero General Velázquez, para que no se produjeran más incidentes, porque fueron con todo a golpear, querían golpear, querían alzarse con la venganza inmediata, ahí los jugadores del club de Estación Central, pero muy bien, en ningún momento los jugadores, el resto de los jugadores de General Velázquez se intentó responder con golpe, sino que siempre estuvieron bien tranquilos para poder calmar la situación. Eso fue bastante positivo. Así que, redondeando, antes de entrar un ratito más en esta polémica, un buen triunfo de General Velázquez, un buen sistema de juego, una buena cohesión de equipo, eso por sobre todo al primer tiempo, y siempre hemos dicho, Estación Central hace varios años que viene participando en esta tercera división, siempre es un rival duro, siempre es un rival muy complicado, tanto acá como en Santiago, y siempre ha estado en los primeros lugares, generales que siempre le ha costado contra ellos, pero creo que este partido fue superior al equipo de la esquina. A ver, yo creo que hay que separar este partido en dos, en dos, lo que fue futbolístico y lo que aconteció, desgraciadamente, a tres minutos que terminara el encuentro. En lo futbolístico, un triunfo de General Velázquez legítimo, que no merece duda. Algunos decían, pero por esto a lo mejor Velázquez va a perder los puntos, no podría perderlo, porque primero, no hubo invasión de, no hubo invasión de, de hinchas de General Velázquez a la cancha, no hubo, nada, entonces, al contrario, fueron los rivales los que entraron a la cancha, hasta mujeres se metieron a la cancha. También lo dije yo ese día, hay que tener cuidado, las puertas de acceso al estadio deben estar cerradas, deben estar con llave. Cuando entró un vehículo, que no sé quién, autorizó entrar un auto, a lo mejor con muy buena voluntad para llevar a Diego Díaz a una asistencia médica, quedó abierta. Ahí entró un montón de gente que no tenía que haber entrado, porque a veces esa gente complica más que lo que haya dentro. Futbolísticamente, lo único que yo lamento es que esos hechos empañaron un triunfo de General Velázquez absolutamente bueno y vistoso. Eso no empañó. Ahora, nos vamos a la otra parte. El equipo de Estación Central, hacía rato que venía golpeando. Había hecho favores muy fuertes. El árbitro, su tarjeta amarilla fueron muy pocas en relación a lo hecho. El equipo visitante solamente tuvo dos tarjetas amarillas, ¿ya? dos también para el cuadro de General Velázquez. Pero el equipo empezó a golpear bastante, porque se sintió sobrepasado por General Velázquez. Yo creo que Estación, ahí está el segundo gol, el primer gol, perdón, Estación Central, yo creo que creyó que iba a ser relativamente fácil el partido para ellos frente a General Velázquez, cómo venía, cómo había pasado. pero se encontró con un general Velázquez muy diferente y de ahí yo creo que su frustración. Y llegamos al minuto 87, porque es más o menos fuera, donde se produjo este borrullón y la pelota ya había salido fuera del campo y se produce. ¿Qué fue lo que aconteció? Ahí en la cancha, al caer, al juntarse todo ese borrullón, al caer, Diego Díaz, no puedo decirlo porque no estaba, pero sí sé la situación. No sé si fue golpe o un agarrón a los testículos del portero. Eso fue eso. Pero lo que no justificaba en absoluto la reacción del arquero. Para ir con los incidentes y comentar más a fondo los incidentes, vamos a ir primero, profesor, a las notas para terminar con lo que es específicamente lo futbolístico de este encuentro, porque conversamos con el técnico Lester Lacroix y también con Felipe Pabez, quienes se refirieron a lo que sucedió en la cancha, al partido de Ginebelas, que a lo que se viene con Colina el fin de semana y también hicieron alguna mención a los incidentes. Pero para terminar con la parte futbolística, vamos a revisar las notas entonces con el técnico Lester Lacroix y Felipe Pabez. Bueno, profesor, situaciones complicadas. Vamos a analizar dos partidos. Primero, en cancha, en donde me parece que el primer tiempo han hecho uno de los mejores partidos que desde su era acá en Ginebelas, que hubo un muy buen trato de balón. Luego vamos a comentar lo último, pero su análisis del partido de lo que fue el fútbol, probablemente tal. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, un primer tiempo donde creo que en cierto momento manejamos el partido. Fue un equipo bueno para el fútbol, un equipo que deja jugar y eso nos favoreció mucho. Un equipo que no nos presionó, nos dejó jugar prácticamente en la mitad de campo. Ahora, el resultado del partido, bueno, se ganó, pero lamentablemente los hechos que sucedieron después, en un minuto 42, 43, son cosas que se escapan al fútbol. Y uno lo lamenta por eso, porque lo que más uno, uno que fue futbolista, siempre cuidó la integridad de sus compañeros, del rival, porque todos vivimos de esto. ahora no tiene explicación, creo que Claudio ni él mismo se dio cuenta de qué pasó, no es perdonarlo ni disculparlo, pero todos cometen errores, todos hemos cometido errores. Ahora es la forma donde la integridad física de un compañero de profesión se vio perjudicada. Ahora es esperar qué va a pasar con él, en cuanto a Velázquez seguimos sumando, porque estos puntos se ganaron, no es la forma, queríamos terminar el partido como corresponde, pero ellos no están con el ánimo de seguir jugando y yo lo entiendo. Pero así el fútbol, uno que está dentro de las personas para ver qué tipo de reacción va a tener en una milésima de segundo y fue lo que le pasó a Claudia Barca, siendo un muy buen arquero, hoy día se equivocó en su carrera. ¿Le complica porque lo trae usted de su confianza también el tema del pórtico, es un tema fundamental también para plantear un equipo? Bueno, yo siempre pensé en esto, pero uno nunca piensa qué puede pasar en un momento determinado, o sea, estaba haciendo un partido correcto Claudio y como hizo uno en el fútbol, se apagó la tele y pasó lo que pasó, entonces yo no justifico eso, yo la violencia jamás la voy a justificar porque siempre me gustó que terminaran los partidos, quería que este partido se terminara jugando para no tener no tener objeción en el triunfo porque si bien es cierto en el segundo tiempo ellos presionaron un poco más en base a pelotazos, nosotros fuimos más prácticos. lo último, dos triunfos en línea y se viene otro rival complicado y se viene ahora a Colina. Bueno, yo creo que todos los rivales son difíciles y los partidos que jugamos, allá vamos a planificar, aquí no se planifica dependiendo del rival, aquí se planifica ganar, tenencia de balón y tener variantes como para generar y tratar de marcar como corresponde, nosotros aquí, yo no, si viene Estación Central, Gasparín, que son buenos equipos o Recoleta que en su momento también lo enfrentamos, nosotros, todos los partidos son iguales. tenemos que entrar a ganar de una u otra forma porque es lo único que nos sirve, no nos queda una. Muchas gracias y ojalá se haga un triunfo también. Eso sería lo ideal, queremos seguir sumando, el ambiente está, ahora siempre al frente uno tiene un rival, pero yo creo que con el convencimiento de los chicos como hicieron en el primer tiempo podemos mejorar. Este es un cartel que recién ya hubo un mes donde tuve que armarlo de un día para otro, el martes ya se integrarán dos o tres jugadores y esperamos ya con eso tener un plantel más fuerte. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Tal como conversábamos con el técnico, con Lester Lacroix, dos partidos, vamos a comentar dos situaciones, una, el fútbol, lo que se vio en la cancha donde fueron ampliamente superiores el primer tiempo, el segundo obviamente se retroyeron un poquito, pero en definitiva va sumando este equipo, va armándose y va generando buen fútbol a rato, tu análisis, buenas tardes. Buenas tardes, bueno, estuvo bueno el partido, nosotros tocamos harto el balón, triangulamos bastante, el equipo se está apoyando mutuamente y está muy bien el equipo, triangulamos, penetramos y tocamos el balón muy bien, creo que eso fue fundamental en el equipo. Dos triunfos en línea del otro día, una goleada frente a Juventud de Salvador, hoy día un partido que lo ganaron dos a cero y en definitiva se va afianzando también la confianza en ustedes mismos y en el cuerpo técnico. Sí, creo que lo estamos haciendo muy bien, día a día superándose más con el equipo, agarrando confianza y gracias a Dios están saliendo los goles y que feliz por el triunfo de ahora. Se viene un rival también complicado, Colina en Santiago, también la idea es traer un buen resultado. Sí, ya pensar en Colina ya porque ahora se ganó y ya pensar en lo otro que aquí igual le hicimos buen partido y ahí esperamos que se salga bien la cosa. Lo último, la situación final que complica un poco, bueno, dos compañeros de profesión se ven en mis cuello en una situación de violencia, lo cual nunca es grato verlo, obviamente, y también complica también en forma lo que va a suceder con Claudio Abarca en lo sucesivo. Bueno, creo que Claudio se equivocó, bueno, se equivocaron los dos porque los dos estaban ahí chocando y yo no vi lo que pasó porque había una pelota dividida y vi cuando estaba Cafú en el suelo pero yo creo que en esto no debería actuar así. Creo que un jugador de fútbol debería dedicarse más a jugar y no a pelear. Creo que eso es fundamental en el fútbol. Ojalá que esta situación no repercuta negativamente y obviamente ya que le están comenzando a salir las cosas. Sí, espero que Claudio reaccione bien y que venga disculpa a Cafú porque Cafú es de aquí de San Vicente. Creo que lo conocen todos y no debería haberle pegado. Encuentro yo que se equivocó en esa pelota. Muchas gracias Felipe a descansar y a trabajar desde mañana ya en el próximo partido. Sí, bueno, saludos a mi mamita que está aquí, a la familia y a todos y ahora sumar más que se viene Colina. Colina.